Tenga, te voy a entrar, te voy a entrar Han salido No, te mueren, no sé qué onda con esto Yo te cubro a Mei, yo te cubro a Mei Voy, voy, voy Ojo, me he venido por ahí Nada, todo tuyo, tío Qué clipardo, qué clipardo, y encima de ti Y encima de ti, loco, qué clipardo Sí, saben que estás escribiendo Joder, no me sé si estás Al baño Bien, plantamos un pino Oye, esas cosas... Mira que laser tengo, mira Tienes una, en directo para 18 por secas Mira lo que tengo en la manita para ti, mira Mira yo, mira yo Mira yo, mira yo Dame un segundo que ahí voy Con las copetas Vale Vale, en Geisa solo está Aruni Ah, que va El Shaker está arriba, al lado de la escalera Campeándola El rinconcito No, no, no Cobran al dron de Twitch Y joder Cobran al dron de Twitch Nos coges Nos coges Nos coges Qué cliple, qué buena Qué buena Qué buena Permiso, permiso, desopía, desopía Desopía, desopía Desopía ¿Qué está? Buena El El Fuse El 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 La La El 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 Rappel. No, creo que está en el Rappel. Rappel es la doble, sí. Que te curen, Enrique, anda, que hay un toque. Por favor, que estoy... Solo me funciona el dedo pequeño del pie izquierdo. Y encima es diestro de pierna, el joven. Encima soy diestro, joder, Miguel. Miguel, mira, tengo problemas apuntando y tal vez me duele. O sea, ahora lo que pasa es que lleva un poco de... El body y ya va... Sí, ostras. Podrías dejar el... Mucho de esto, eh. ¿Sabes? Porque... Luego eso pasa factura. Claro, claro. Y luego la nariz se te queda así como... Claro. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? A tope, tío. Hostia, ¿qué lo hace este, eh? La práctica, ¿no? Mira, mira, es como... No, no. Sara, Sara, Sara. Esa sí, esa. A ver, cuéntame. Guau, qué práctica. Impresionante. Llave. Bricheo. Bricheo. Vuelve a salir por el balcón. Bricheo, bricheo. Bricheo, bricheo. Bricheo, bricheo. ¿Tienes el Rappel? Sí. Espera, te lo saco. ¡Pum! ¡Pum! Vale, vale, ese era ese. Vale, podéis entrar. Detrás del... No, está el avión aquí. Pasillo, pasillo. Llano. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, el último, el último, el último en el solario. Te va por detrás, Miguel. Gracias a tu puerta. ¡Ay! Vale, espero tumbado, que no se lo espera. Ok, ya goces. ¡Pum! ¡Pum! Tío... Mira la guapa cantando, tío. ¡Pum! 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 Hay un agresivo en el refuerzo. ¿Me podías ir a la ventana a sacar a ese? No puedo ahora. No puedo ahora. No puedo ahora. No puedo ahora. No puedo. Haciendo tonto, por ya que es, güey. Hay uno en torre. En torre grande. Laruni. ¡Se mata! ¿Quién es? André. Ahí va. ¡Ah! ¡Lol! ¿Puede ponerme Jagger en Geisha? Ok. Por estos agujeros de aquí del suelo... ¡Uy! Jejejeje. Casi me llevo una sub. Jejejeje. Jejeje. 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 Me voy a cerrar el cobre. Me voy a cerrar el punto, ¿viste? Yo voy a cerrar el café. Yo voy a cerrar el café. Vuelven a hacer la misma. ¿Puedes romper aquí, maestro? Me voy a cerrar el café. Estoy jugando por drogas, yo. Vale. Me voy a cerrar el café. ¿Qué doyaste, niño? Era un guarro. Tengo sedax. joder, lol hace raper creo me rastea yaka ha entrado dentro de barriles, lo marco el termita, termita la marca bueno ha muerto salto a otro trampilla joder Miguel? no me lo puedo creer va a abrir termita aquí ya, le voy a jugar agresivo tengo trasera ahora voy a vender a tico eh dale Edric, están distraídos conmigo muerto termita en a tico en a tico, a tico, lo he cerrado eh que hay uno en te salvo, te salvo vale, están bien, en fridge tengo uno en piano, dos en piano, dos en piano dos en piano, dos en piano mitad de vida en la APA APA mitad de vida coca, coca no, Wander Mías ahí todo el medio si, si, si tiempo, tiempo, tenes que jugar tiempo por rojas, por rojas maus y rojas tiempo, escucha, dejad que escuchen va con nuevo muerto eso, ha hecho nada, joder vaya cal de mierda ya va Sañi coca, coca, coca madre mía tu increíble strat es que pfff he visto, lo he visto brutales Fue el capitán, tiro c4 y te he salvado he matado ahí al mousey de mierda ese no se, de repente escuche pipi pipi y me saco 5 he dado otras chancas hache habían abierto No entiendo como me dante Estoy en bomba ya ¿Está en esa atro? ¿Quién nos ha matado? Ah mira Voy 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 Ah estás muerto Estamos jodísimos Un poco nada Entre la bomba y Astro en la puerta ¿Para ni a Marta? Chau la besta Chau la besta Chau la estré Chau la besta Chau la besta